Intendente, ¿cómo está el panorama político a nivel provincial? Me imagino que hablaron algo de eso con el señor gobernador. ¿Qué novedades hay? ¿Y ya el gobernador ha tomado alguna decisión respecto desdoblar o no? Para confirmarlo digo, porque hay varios rumores en este sentido. Mirá, el jueves va a ser el anuncio formal el gobernador, el jueves de la semana que viene. Nosotros estuvimos charlando el día martes, pero también más tranquilos ayer en Buenos Aires, que también coincidimos en una reunión con los ministros. El día jueves va a estar haciendo el anuncio de lo que van a ser las fechas de las elecciones, si se hacen adelantadas. Recordemos que si se adelantan a lo que es el calendario electoral nacional, iríamos los entrerrianos a votar el 30 de julio a las PASOS y el 23 de septiembre a las Generales. Y si no se adelanta y vamos en conjunto con el calendario electoral nacional, vamos a ir a votar el 13 de agosto las PASOS y el 24 de octubre las Generales. Así que en este panorama se va a conocer el jueves. También el gobernador ha manifestado que más allá de las internas partidarias que tengamos dentro de nuestro frente, va a haber una lista oficial que va a encabezar una posible candidatura a diputado. Así que esto también se va a dar a conocer lo que tiene que ver con la semana que viene, el jueves cuando se anuncie esto, el candidato que va a ser el candidato oficial. Y obviamente después va a haber compañeros y compañeras que seguramente se presenten a la interna, porque creo que es muy saludable, tanto a nivel provincial. Y eso va a trasladar a lo que tiene que ver con todas las localidades. En algunas se podrá llegar a hacer algún acuerdo, en otras no. Y bueno, va a haber interna. Así que nosotros estamos charlando con todos los sectores en lo local, viendo las posibilidades que hay. Y obviamente que las herramientas electorales que tenemos son muy buenas, las PASO son muy buenas. Así que en eso estamos trabajando. Y obviamente a la espera de la decisión que se vaya a tomar, porque una vez que eso se dé, se ordena todo para abajo. Bien. ¿Puede haber alguna preferencia en cuanto a la candidatura por parte del gobernador Bordé? ¿O se va a dirimir todo en las PASO? No, sin duda. Como lo dije recién, el gobernador va a tener una lista oficial, con dos candidatos oficiales y una lista de legisladores. Y después, obviamente, aquel que quiera hacerla y quiera jugarla interna, lo va a poder hacer. Pero sí, lo que ha manifestado el gobernador es eso. Bien. En otro orden de cosas, le voy a preguntar. ¿Usted todavía no ha decidido si se va a presentar nuevamente a intendente, va a ir por la reelección, o va a tratar de ocupar un cargo más arriba en la provincia? No, nosotros venimos trabajando, Jorge, desde hace mucho tiempo, para poder ser reelecto, reelegir, digamos, darle continuidad a este proyecto en la ciudad. En este caso, me toca como intendente. Así que, estamos en eso, estamos trabajando con toda la gente, recorriendo los lugares, planificando lo que falta. Hemos hecho mucho durante todos estos tres años y medio que llevamos, pero nos falta mucho también a los asesinos para vivir como nos merecemos. Así que, en ese camino estamos, gestionando. Hoy a la madrugada llegamos de Buenos Aires, tuvimos reuniones importantes con obras que se van a estar dando en estas próximas semanas y estos últimos meses de lo que queda del año. Así que, contento con eso. Bueno, también charlando un poco con la gente, con las necesidades que hay que cubrir, con las ideas y las propuestas que todos podemos aportar. Nosotros empezamos a reactivar un poco lo que eran las reuniones políticas en nuestro local partidario, pero también lo estamos haciendo de cara a la sociedad, como lo venimos haciendo estos tres años y medio. Así que, en ese camino estamos. Muchas gracias, Intanete. No, gracias a todos.